Hoy en la zona de la Bahía de Santa Marta les traigo tres temas interesantes a conocer. El primero, la economía y los medios que se mueven en esta zona. El segundo, tres hermosos bustos de arte cultural. Y tres animales representativos de la fauna de esta región. Esta zona acá donde estamos es profunda, por ende, acá, aunque se ve planito todo, no se puede, digamos, que llegar a nadar porque es profunda. La zona de playa viene siendo más o menos allá. Estamos casi, yo creo que por ahí a unos 500 metros, que es la zona de playa. Y acá, netamente en esa parte, esto es profundo. Esto que observa viene siendo temas con los que los pescadores atrapan los peces, los diferentes tipos de redes que tenemos para poder hacer la pesca. Ya, como pueden observar, esto tiene un peso. Y es algo hecho como en cemento y que es amarrado por unas redes. Cuando esto cae al agua, pues obviamente se va a sumergir más fácilmente. Están pareciera que numeradas, o por lo menos en cuanto a peso, porque todas tienen un número 6. Y esto es hecho de una fibra. Una fibra como las fibras que venden en Bogotá para hacer lacitos. Bueno, tienen unos colores que son lo que como que las identifica. Me imagino que tienen un tamaño. Bueno, tienen también estas anclas que creería que es para enterrarlas en la arena. Hay unos lazos gigantes que finalmente, bueno, solo las personas que trabajan en esto pueden llegar a saber para qué es que significa. Y están acá, como pueden ver ustedes, a la orilla de la playa. La economía de Santa Marta se basa en el turismo, el comercio, la actividad portuaria, la pesca y la agricultura, en ese mismo orden. El distrito mantiene una producción agrícola de 16.053 toneladas, cultivadas en un área de 44.051 hectáreas. Los principales productos agrícolas son el banano, el café, el cacao, los frutales y la yuca. Hola amigos, buen día. El padre Antonio Julián, cerca del siglo XVIII, lo llamó la perla de América. ¿Por qué? Conocido con el actual eslogan de promoción turística, como Santa Marta tiene la magia de tenerlo todo. Toda esta estructura empresarial que ustedes ven allá al fondo, funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Y nació en 1993 como una empresa fundada mixta por 60 empresas, entre las cuales se encontraban organizaciones bananeras, navieras, el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y otros empresarios. Y les cuento algo, en el 2018, el movimiento portuario en la zona portuaria de Santa Marta fue de 104.600 teo, ubicándose en el puesto número 62, en la lista de actividad portuaria de América Latina y del Caribe. Gracias a su ubicación geográfica, pues posee un calado natural que beneficia en el transcurso y los abordajes de los barcos, además de ser el puerto más profundo del continente americano y uno de los más seguros del mundo. Por lo tanto, muchas son las embarcaciones comerciales que llegan a la ciudad, lo cual contribuye a la economía de la región. El desconocimiento de muchos y la verdad para pocos, esta es una de las causas que considero que Colombia está como está. Y lo digo a razón de causa, porque no es posible que todos los containers que ustedes ven aquí al fondo, estén llenos, cargados de mercancía en cuanto a elementos electrónicos y de tecnología. Y lo digo a razón de causa, porque si usted va a conseguir una batería recargable para una cámara tipo 4K, que es sumergible o que se colocan las motos, en Santa Marta no se consigue. ¿Cuánto te demoras haciendo un bolso de estas? Como 8 días. ¿Cada 8 días sacas un bolso? Sí. ¿Y quién te enseñó esa? Disculpa, te pregunto. ¿Tu mami? ¿Tu mami? Porque me causa curiosidad. Generalmente le enseña a uno la mamá, la abuela, tal vez. No, no, no. Porque uno nace, uno nace en la bordo de la bordo. Está siendo una brisa, una brisa muy fuerte por esta época. No es todo el tiempo, esta época es muy fuerte, los vientos alicios que se abrodenan mucho de acá de la costa. Pero aquí en Santa Marta corren de la sierra hacia el mar. Aquí tenemos la limar que rige todas las entiendas actividades portuarias a nivel nacional. Hay algo muy particular acá con el tema del agua y es que aquí, si ustedes observan, hay algunos residuos que son de color negro. Sí, está algo negruzco. Debidamente, precisamente por eso, debido al carbón que tenemos sobre esta zona. No, 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 no. Homenajes a la etnia Tairona. Representan el hombre y la mujer de pie, los dos mirando en dirección a la Sierra Nevada de Santa Marta y posicionados con el mar a su espalda. Les cuento que la base de los monumentos son de forma circular, como lo pueden observar, con varios símbolos de Tairona y al igual que las estatuas son hechas en fibra de vidrio. Durante la noche las estatuas son iluminadas por cuatro luces artificiales también colocadas sobre las bases del monumento. Y es que el maestro Héctor Lombana, por allá en el año 1993, donó a la ciudad de Santa Marta como homenaje a la cultura y a los indígenas del área. Aquí la connotación de un indio luchando y dominando a un español. Ya vimos algo de economía y de arte cultural. Ahora, con el rostro de su gente, obtengamos una visión diferente en cuanto a la flora de esta región. Yo soy una persona que soy humilde, de nacimiento. Me gusta mucho la humildad. De hecho, que porque uno haya salido por una televisión, que porque uno sea famoso, uno se acrere más que otro, todos somos iguales. Yo soy muy humilde, me gusta mucho la humildad. Y por eso es que me maño acá, porque aquí toda la gente me quiere demasiado mucho. Con mis animales y mis iguanas, me las adoro. Y es que no han bajado a comer. Y ya les dieron de comer? Ya no les voy a comer porque ya no he comprado. Ellos comen banano. Cuando me va bien, porque es que el negocio, el mismo negocio, yo no les doy la alimentación. Yo les doy papaya, les doy piña, les doy leche con... No sé si de pronto ustedes más tarde pasen por aquí. Más tardecito. Para que ustedes vean con sus propios ojos y verán. Ah, ok. Pasamos con la gente. Empieza Mario. Yo no sé, lo que dice la forma es que el Samario. Es que el Samario se lo ve alegre a toda hora. O sea, el Samario puede estar sin un peso en el posible y son alegres. Son ricochero, bacano. Ya os he dicho, me gustan todos los de aquí de Santa Marta. Ah, ok. R.C.N. y Caracoles. Ya vamos, estamos ya... Ya me entrevistaron, me hicieron todo. Vamos a hacer un cortometraje y un documental. Pero soy famosa, sí. Yo salgo en todos los periódicos. Yo salio también en novelas. Yo salio en novelas. Yo salio en... Yo salí en Ayana que el Morro, haciendo un documental. Soy bailadora de champeta profesional. Dale, muestra y verán. Y bailas también. Una famosa, vean. Esta es la esposa del alcalde. Mira la esposa del alcalde. Ella me está entregando un premio a mí. Porque yo soy de la derecha de champeta profesional. Yo le voy a ir de champeta a la lágrima. Y va a llenar todo lo que me pongo. La hablaba el mismo. Mi hija es Samaria. Mi hija tiene tres niños. Hay una que nació en Manizales, Caldas. Mi nieta, la mayor, nació en Manizales. Los otros dos niños, no son Samaria. Y mi hija también es Samaria. La noche de día. Me siento muy orgullosa de ser ahora lo que soy. De ser, de estar aquí en Santa Marta. Soy una persona muy popular. Porque a mí todo el mundo me distingue. Con novelas iguanas. Porque yo soy. Y salió novelas también. Sí, yo salió novelas. Y ahora soy una humilde que trabajo aquí, ganándome la vida. Mira esa María Mulata. Está muy hermosa. María Mulata le dicen. Y no precisamente a las indias. Sino a esta especie de aves tipo cuervo. Que en la edad joven tienen un plumaje color café oscuro. Y en cuando son adultas, tendrán un color negro brillante. Y para información. Muy cerca en Sucre. Les dicen. También conocidas como las cocineras. Una revisión de la bibliografía sobre esta especie. Nos demuestra que si bien existe una serie de notas relacionadas con la destrucción geográfica. Prácticamente nada se ha escrito en relación con sus costumbres. Fuera, claro está. De comentarios muy generales consignados en manuales sobre faunas regionales. Ahora les cuento. También conocida como la Garza Morena. Con un anónimo vernáculo generalizado en el interior del país. Como es la costa atlántica y los llanos orientales. También conocida como Garza Real por los llanos. Garza Parda por el departamento de Córdoba. Garzón varias regiones de Colombia. Y Socoi, un nombre tupí guaraní difundido en la región fronteriza. Se aproxima la hora del atardecer en la bahía de la Guajira. La arena, el agua del mar, calma como una balsa las palmeras cuando se impregna de un tono ambar. Cada minuto más anaranjado es una delicia para la retina. Y en general para los sentidos. Hasta una próxima oportunidad. Saludos. Saludos.